Yo llevo el aire en la sangre y cumplo con mi destino Y bien esta es la milonga, tiene que darme por ese camino No soy constante en amores, por eso tan solo estoy Mi carta se han jugado y siempre he perdido pago y rebos Usted tiene bastante plata, tiene mucha plata Revenezo y para la soya es un calderón hecho el amor Yo soy un borrillo viajero y el mundo entero por mi ambición Igual que cuando se aflota salpico, se llena por el pie No sé querer, mi amor se fue Yo iré bailando mientras la estaba me den con qué Bailando mientras la estaba me den con qué Bailando mientras la estaba me den con qué Si a veces alguna pena me llega a mojar los ojos Y encuentro que no olvido si me aparecen sus labios No sé querer, mi amor se fue Yo iré bailando mientras la estaba me den con qué 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 A la soya no se fue Y si, hay muchas gracias Gracias Rubén Guerra Presentamos a este elenco el Trio Cero Las En piano, el aplauso es para Gabriel Bota En bandoneones el aplauso para el señor Matías Gobo Y el director del trío, el señor Carlos Bolucio.